Buenas, en este vídeo vamos a echar un vistazo al primer ejercicio del tema 4 porque es algo extenso y no da para hacer más ejercicios en un vídeo Si os acordáis, el enunciado de este primer ejercicio decía que tenemos una economía de intercambio puro en el que habitan dos consumidores, dos consumidores con unas funciones de utilidad, las que nos dan ahí y nos dicen también que las situaciones iniciales son para el consumidor A, dos unidades de X y ocho unidades del bien Y mientras que el consumidor B va a tener ocho unidades de X y ocho unidades de Y Entonces lo primero que nos piden en el apartado A sería que dibujemos la caja de Apple para esta economía Me imagino que todos habéis sido capaces de llegar hasta ahí, esta parte era la parte sencilla del ejercicio Pero para que lo veamos un poco todos juntos, pues os repito lo que hemos puesto en el ejercicio Se trata de un ejercicio, como veis, sobre intercambio puro Es decir, estaríamos viendo la parte de consumo, no la parte de producción que hemos explicado en estos dos últimos vídeos Entonces si hablamos de consumo, pues vamos a tener a dos consumidores cuyas funciones de utilidad en este caso Son simétricas porque son exactamente iguales, es decir, la función de utilidad del consumidor A sería X por Y Y la función de utilidad del consumidor B sería también X por Y Como veis son funciones de utilidad tipo coptaclas donde a los bienes se les proporcionan al consumidor la misma utilidad ¿Por qué? Porque X está elevado a uno e Y está elevado a uno también Si la potencia a la que están elevados a alguno de estos bienes fuera distinta Querría decir que estamos dando más o menos valor a ese bien Y lo mismo ocurre para el consumidor B La función es exactamente la misma y da el mismo valor o le proporciona la misma utilidad cada uno de los bienes La caja de Edward, como sabéis, es la representación gráfica de todas las combinaciones o asignaciones posibles de reparto de ambos bienes Por lo tanto tenemos que hacer bien los ejes para que nos salga todo correcto entre los dos individuos de esta economía Como decíamos, se construye esa caja de Edward situando a cada individuo en uno de los vértices Vamos a poner a uno en la esquina inferior izquierda y al otro en la esquina superior derecha Y cada uno de los bienes se representan en los ejes Porque estamos hablando del lado del consumo Estamos representando bienes Si estuviéramos hablando de producción, en los ejes estaríamos representando los factores de producción que van a utilizar cada una de las empresas Pero como estamos hablando de consumo, pues en los ejes representamos qué cantidad de bien va a consumir cada uno de los individuos En nuestro caso vamos a representar el bien X en el eje horizontal, el bien Y en el eje vertical Pero esto es subjetivo porque luego debería de salir dos pies y luego representáis al red Por lo tanto, para saber cuánto mide la base de esta caja de Edward Lo que tengo que hacer es sumar la dotación total del bien X que hay en esta economía Entonces yo sé que el consumidor A tiene dos unidades de X y el consumidor B tiene ocho unidades de X Por lo tanto, el total de bien X que hay en esta economía será de dos más ocho, diez unidades Por lo tanto, mi base tiene que medir una longitud de diez unidades El último punto tiene que coincidir con ese diez Y esto que estoy diciendo es muy importante porque hay gente que lo deja un poco antes Y continúa la línea y ya la caja no cuadra Mientras que la altura de la caja va a ser el total de la dotación del bien Y Que sería, pues sumamos lo que tiene el consumidor A del bien Y Que serían ocho unidades y el consumidor B del bien Y tiene ocho también O sea que habría un total de bien Y en nuestra economía de dieciséis unidades Pues esto lo vamos a pasar a la caja Yo lo primero que he hecho ha sido representarla La represento, aquí tendría diez unidades en total desde cero hasta diez Este último punto sería el diez Y en el eje de la Y, pues igual, desde cero hasta dieciséis Que sería este último punto Esto para el consumidor A, que lo voy a poner en la esquina inferior izquierda Para el consumidor B, pues este sería su cero Y de X tendría desde cero hasta diez O sea, este último punto coincidiría con dieciséis unidades de Y y diez de X Y para el otro lado, pues tendría hasta dieciséis unidades de Y ¿Vale? Que sería el último punto de la caja, la esquina Y eso coincidiría con las diez unidades de X ¿Vale? Este punto representaría, o esta esquina representaría esas dos cosas Dieciséis unidades de Y y diez de X en este caso Bueno, pues si pasamos a los números que acabo de explicar A la caja, debería de quedar algo así Como digo, esto sería diez y a la vez dieciséis ¿Vale? Diez de X, pero dieciséis de Y Esta esquina de arriba Pues igualmente, dieciséis unidades de X para el consumidor A Dieciséis unidades de, diez unidades, perdón, de X para el consumidor B Por lo tanto, estoy viendo que no se ve lo del consumidor B Ahora, imaginaros que la dotación inicial es justo en esta esquina Se da en esta esquina Eso querría decir que el consumidor B tiene diez unidades de X Y el consumidor A no consume nada de X ¿Vale? Y en cuanto a las unidades de Y Pues el consumidor A tendría dieciséis unidades de Y Y el consumidor B tendría cero ¿Vale? Eso es lo que representaría esta esquina Bueno, nos dicen Dentro de la caja de Edward voy a representar, por lo tanto, la dotación inicial para el individuo Para cada uno de los individuos En este caso, para el consumidor A Representaré que tiene dos unidades de X y ocho de Y ¿Vale? Mientras que el consumidor B tiene ocho y ocho Bueno, pues vamos a representar eso Dos unidades de X para el consumidor A Es decir, aquí estaríamos Tendría que trazar una línea hacia arriba Y ocho de Y ¿Vale? Tendría que estar aquí Y eso debería de coincidir con la dotación del otro consumidor Que serían, como hemos dicho, ocho y ocho Ocho unidades de X Es decir, aquí Por ahora coincide Y ocho de Y Ocho de Y Coincide El hecho de que coincida demuestra que yo he representado bien mis ejes ¿Vale? Que no me he equivocado en eso que os estaba comentando antes Que es un fallo recurrente Por lo tanto, como esa dotación coincide Quiere decir que he representado bien la caja de Edward Y que está representando ese punto a la vez Lo que consume tanto el consumidor A como el consumidor B ¿Vale? Ya tendríamos esa dotación inicial representada Y ahora vamos a pasar a decir Finalmente, también se pueden representar las preferencias de ambos individuos A través del mapa de curvas de indiferencia de ambos Para saber la utilidad que recibirían cada una de las reparticiones de bienes Así como los costes de oportunidad para ambos individuos Es decir, se podría representar en la caja de Edward también La relación marginal de su institución O la pendiente de cada una de las curvas de indiferencia Siempre que nosotros supiéramos por donde van las curvas de indiferencia Ya podríamos dibujarlas con los datos que nos dan aquí Pero yo lo he dejado para el final del ejercicio Para que lo veamos todo más claro Entonces, en el apartado B nos dicen Calcule y dibuje la curva de contrato Pues vamos a calcular que yo creo que aquí ya había algunos estudiantes que tenían problemas La curva de contrato, lo primero que tenemos que saber es cómo se define Pues la curva de contrato se define como la representación gráfica de todas las asignaciones eficientes Desde el punto de vista de Pareto En esta economía de intercambio que tenemos aquí Es decir, la curva de Pareto va a representar todos los puntos eficientes Que existen dentro de esta economía Todos los puntos donde las curvas de indiferencia del consumidor A y del consumidor B son tangentes Es decir, todas aquellas combinaciones en las que ninguno de los dos individuos Puede aumentar su utilidad sin que disminuya la utilidad del otro individuo Para calcular la curva de contrato Hay que usar la condición de eficiencia de Pareto Es decir, ¿cuál era la condición de eficiencia de Pareto? Pues eso que hemos explicado en este tema Que decía que en el punto donde yo encuentro una combinación eficiente Es aquel donde las relaciones marginales de sustitución de los dos individuos coinciden Es decir, tengo que calcular la relación marginal de sustitución del consumidor A La del B e igualarlas En ese punto es donde se encontrará la curva de contrato Gráficamente eso va a suponer que las curvas de indiferencia de ambos individuos Como hemos dicho, van a ser tangentes Es decir, que van a tener la misma pendiente Eso es lo que quiere decir que la RMS sea igual Que las curvas de indiferencia tienen la misma pendiente en ese punto En este caso, pues la calculamos Calculamos la relación marginal de sustitución del consumidor A Y la del consumidor B y la igualamos Yo aquí he calculado por separado La relación marginal de sustitución del consumidor A Sabemos que es igual al cociente de la utilidad marginal de X Dividido por la utilidad marginal de Y ¿Y qué es eso de la utilidad marginal? Pues si nos acordamos Es la derivada de la utilidad con respecto a X ¿Vale? Porque es la utilidad marginal de X Y abajo, pues la derivada de la función de utilidad con respecto a Y Si yo cojo la función de utilidad que la tengo aquí Y derivo Esta función de utilidad con respecto a X Pues me queda Y, ¿verdad? Que sería lo que hay arriba Si yo Como esto está multiplicando En este Al derivar con respecto a X La Y actuaría como si fuera una constante Y esto se quedaría Pues nada, ¿no? Y Y abajo Si derivo esta misma función de utilidad con respecto a Y Pues se me queda X Porque X actúa como si fuera una constante Es decir, es como si pusiera 2 por Y ¿No? Bueno, total Nos va a quedar que la relación marginal de sustitución es Y entre X ¿Vale? Eso es lo que ocurre para el consumidor A Es importante que practiquéis con otras funciones de utilidad que sean diferentes Porque es probable que en el examen no os vaya a caer exactamente la misma que hemos hecho en el ejercicio Caerá algo diferente En cuanto al consumidor B Pues la función de utilidad es exactamente la misma X por Y Por lo tanto la relación marginal de sustitución se halla de la misma manera Y nos da exactamente igual Y entre X ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es igualar esto Que es la condición que se tiene que cumplir para que exista eficiencia Igualo Y entre A Perdón Y para el consumidor A Entre X para el consumidor A Lo igualo a Y para el consumidor B Entre X B ¿Vale? Y eso es lo que se tiene que cumplir para que exista eficiencia Esto es lo que me va a dar ahora mi curva de contrato Todavía no tenemos la curva de contrato ¿Vale? Utilizando el tamaño de la economía Es decir, el tamaño de la caja de Edward Vamos a poder obtener la ecuación matemática de la curva de contrato En la que únicamente tengamos dos incógnitas Es decir, yo utilizo esas dotaciones iniciales que teníamos Que X para el consumidor A más X para el consumidor B Era igual a 10 De aquí despejo Me da igual que despejéis la XA o la XB ¿Vale? Mientras luego se quede esta función de la curva de contrato En función, valga la redundancia, de únicamente dos variables Es decir, yo he despejado XB Por lo tanto me quedaría Si paso la XA al otro lado Se me quedaría que XB es igual a 10 menos XA Y hago lo mismo con la otra dotación Yo sé que Y para el consumidor A más Y para el consumidor B Sumo a 16 porque eran 8 y 8 Y esto es lo mismo que despejando la IB A 16 menos IA ¿Vale? Pues todo esto lo voy a sustituir aquí abajo Donde pone IB voy a poner 16 menos IA Y donde pone XB voy a poner 10 menos XA Me parece que hay una errata en la resolución del ejercicio Pero como luego continúa bien el ejercicio Pues tampoco he visto oportuno comentarlo Y además tenía pensado hacer este vídeo O sea que ya lo tenéis aquí corregido Por lo tanto si sustituyo eso que estábamos comentando Donde pone IB pongo 16 menos IA Y donde pone XB pongo 10 menos XA ¿Vale? Ahora ya se nos quedaría todo en función de IA y de XA ¿Vale? Ya solamente tengo dos incógnitas Multiplico en cruz IA por 10 menos XA Y XA por 16 menos IA ¿Vale? Voy multiplicando Se quedaría 10 por I menos X por I Igual a 16X menos X por I ¿Vale? Y esto se va con esto Y se nos queda que 10I es igual a 16X Despejo Normalmente cuando yo voy a hallar una ecuación Una función La función se pone siempre en función de I Por eso hemos despejado aquí la I ¿Vale? Hemos despejado la I I es igual a 1 con 6XA Lo que he hecho ha sido dividir 16 entre 10 No he pasado el 10 al otro lado y se me queda I es igual a 1 con 6 por X Y esta ya si sería mi curva de contrato ¿Vale? Bueno repasad este ejercicio Intentad hacerlo con otros datos distintos A ver que os da Podéis ir probando con el resto de ejercicios que tenemos en este tema Para ver que os va saliendo Y ya pasamos Bueno Podéis comprobar que efectivamente la dotación inicial no era eficiente Porque ya tenemos la curva de contrato Entonces yo cojo mi dotación inicial que me daban Y lo que hago es meterla en la curva de contrato Para ver si esa dotación inicial pasa por la curva de contrato o no ¿Vale? Porque si pasara por la curva de contrato ya podría resultar una solución Entonces lo que hago es ver para el consumidor A Tenía 8 unidades de I Si yo sustituyo 8 unidades de I Lo pongo aquí Eso debería ser igual a 1 con 6 Por las unidades que tiene de X Que dan 2 8 unidades es igual a 1 con 6 Por 2 unidades de X que tenía Pues no porque da 3 con 2 ¿Vale? 1 con 6 por 2 es 3 con 2 Bueno y lo mismo ocurriría con el consumidor B Tenemos 8 unidades de I Es decir tendríamos que sustituir aquí 8 Y eso no nos daría lo mismo que multiplicar 1 con 6 ¿No? Por las unidades que tiene de X que son 8 1 con 6 por 8 es 12 con 5 Y eso no es igual a 8 Por lo tanto esa dotación inicial No está dentro de la curva de contrato ¿Vale? Esta curva de contrato yo acabo de sustituir los datos de B Pero si hubiéramos obtenido la curva de contrato para I, B y X, B No saldría la misma curva de contrato Va a coincidir porque es la misma curva de contrato para el consumidor A Que para el consumidor B Esto sugiere que ambos pueden intercambiar bienes Y llegar a una mejor situación Que será la del equilibrio competitivo Que tenemos en el apartado siguiente ¿Vale? Por lo tanto si yo dibujo la curva de contrato